Bueno, así es el empacado final de la Brother GX6750, ahí está, lejado con cartón grueso y un IC por dentro, lejado correctamente, así quedó, no nos hacemos responsables por las paqueterías, así es que para que no haya ninguna falla, para que quede de jurisprudencia, por cualquier duda, aclaración, Brother GX6750.